Aventura 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 Música No, no es amor Lo que tú sientes Se llama obsesión Una ilusión En tu pensamiento Que te hace hacer cosas Así funciona el corazón Bien vestido y en mi Lexus pasé por tu colegio Me informan que te fuiste como loco te fui a alcanzar Me busqué y no te encontraba y eso me preocupaba Para calmar mi ansia yo te quería llamar Pero no tenía tu número y tu amiga ya me lo negó Ser bonito mucho me ayudó, eso me trajo la solución Yo sé que le gustaba y le di una mirada Con un par de palabritas tu número me dio Del celular llamaba y tú no contestabas Luego te puse un bífer y no había conexión Mi única esperanza es que oiga mis palabras No puedo, tengo novio No me enganches por favor No, no es amor Escúchame por favor Lo que tú sientes ¿Qué es? Se llama obsesión Una ilusión Estoy perdiendo en entrar En tu pensamiento Que te hace ser cosas Así funciona el corazón Mi amor por Dios Conquisto a mi modo Conquisto a mi modo Amar es mi talento Te voy a enamorar Disculpa si te ofendo Pero es que soy honesto Con lujo de detalles Se escucha mi versión Pura crema y chocolate Juntarte y devorarte Llevarte a otro mundo En tu mente En tu mente corazón Ven, vive una aventura Hagamos mil locuras Voy a hacerte caricias Que no se han inventado Es una obsesión No es amor, no es amor, no es una obsesión No es amor, no es amor, no es una obsesión No es amor, no es amor, no es una obsesión No es amor, no es amor, no es una obsesión Nos amores, nos amores...